Katy Jubinao se despachó contra Petru por su silencio ante corrupción en su gobierno, no sirve para gobernar. La representante alertó sobre un nuevo caso que involucraría al presidente de la FIU Previsora, John Mauricio Marín. Ante los escándalos de corrupción que permean al gobierno nacional, desde varios sectores políticos se han pronunciado pidiéndole acciones al presidente Petru, pues en muchas ocasiones el primer mandatario ha asegurado no tener conocimiento de los hechos, ni de lo que hacen sus funcionarios. Por ejemplo, la representante a la Cámara Caterin Jubinao Clavijo cuestionó al primer mandatario sobre su poco conocimiento de los hechos que se registran en su gobierno, incluso, le preguntó sobre lo que hace a lo largo de su jornada, pues debería estar gerenciando su gabinete. A través de una publicación en la cuenta de X, Jubinao compartió, presidente arroba Petro Gustavo, con el mayor respeto, ¿cómo es posible que usted nunca sepa nada? Sus funcionarios roban a manos llenas, siempre a sus espaldas. ¿Usted a qué dedica su tiempo, si no es gerenciar a su gabinete? La representante aprovechó su mensaje para alertar al presidente de otro posible caso de corrupción, esta vez, que involucraría al presidente de la FIU Previsora, John Mauricio Marín, que debería velar por administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC. De acuerdo con Katy Jubinao, desde varios sectores se han hecho públicas las advertencias del presunto caso de corrupción, por lo que se refirió al silencio del primer mandatario y lo cuestionó sobre su reacción cuando se conozcan los detalles de lo que sucede al interior de la FIU Previsora. Me temo que hay un caso del que usted ya sabe, John Mauricio Marín, presidente de la FIU Previsora. Las advertencias son públicas y diversas si usted no ha dicho una palabra. Cuando empiece a reventar la corrupción en esa entidad, usted se lavará las manos una vez más y dirá que nadie le avisó, agregó la representante. Por tal motivo, la congresista se refirió a las acciones del presidente y a su forma de hacer frente a los señalamientos de corrupción en su gobierno. ¿Cuántas lavadas de manos vamos a ver de aquí a que termine su gobierno? ¿En qué momento va a asumir usted la responsabilidad política de la corrupción rampante en sus funcionarios? Para la representante el panorama es claro, pues si el presidente no tiene idea de lo que sucede al interior de su gabinete y su gobierno, quedaría demostrado que no sirve para gobernar, ni mucho menos para promover una transformación en el país. Honestamente, si es cierto que usted nunca sabe nada, entonces estaríamos ante la cruda realidad de que usted no sirve para gobernar ni para promover ninguna transformación en Colombia. Si no da ni para vigilar a sus propios funcionarios, menos aún para conducir a todo un país, comentó Juvinao. Por último, Katy Juvinao sentenció, no más lavada de manos, presidente. La incapacidad entonces es suya. Petro no sabía quién era Sney de Pinilla. La crítica de la representante Juvinao llegó luego de que el primer mandatario publicara en su cuenta X que él no tenía conocimiento de quién era Sney de Pinilla, ex subdirector de riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, que busca principio de oportunidad con la justicia colombiana al establecer una matriz de colaboración que permite identificar a los culpables de corrupción en el contrato de compra de los carrotanques. De la Bajira. Al respecto, el primer mandatario aseguró que, en mi vida había escuchado del señor Snyder hasta que supimos del desfalco y saque de su cargo a Olmedo, esto, luego de que el periodista Juvina Kerman publicara una columna en el medio cambio en el que aseguró que a Petro si le habían advertido sobre las acciones de Pinilla en la entidad. En cuanto a la supuesta carta que no llegó al despacho presidencial, Gustavo Petro acotó que, una denuncia tan grave de un funcionario actuante ameritaba que se procediera y se avisara al presidente. Solo me cabe recordar que el senador Pinto fue quien lideró el hundimiento de la reforma a la salud de la que tanta necesidad tenía el pueblo colombiano.